Hola a todos, bienvenidos a Aula Morada a tu Medida. Yo soy Daniela Salgado y hoy tenemos un capítulo súper interesante porque empezando marzo queremos hablar mucho de las mujeres en los negocios, de cómo empoderarlas y de cómo ayudarles a que tengan mejores resultados como empresarias imparables. El día de hoy tenemos como invitada a una persona muy especial dentro de Confío, tenemos a Dinora Tobar. Dinora fue nombrada Google Developer Expert en Android y además es una de nuestras desarrolladoras estrellas en Confío. Bienvenida. Ay, muchas gracias Dani. Oye Dinora, platícanos un poquito de ti, qué es esta certificación que te dio Google, qué haces dentro de Confío y por qué es importante que estés hoy aquí con nosotros. Mi principal puesto en Confío es que soy Mobile Engineer. Eso quiere decir que me dedico a hacer las aplicaciones que el día a día nuestros usuarios consumen. Eso incluye Confío y Compass. También estoy en esa área específica donde también vemos las tarjetas de crédito y es un, la verdad es que es un proceso muy, muy padre de construir porque es como ver todas las cosas, como si construyeras un Lego gigante y conocieras todas las piezas. La certificación que acabo de conseguir es una certificación que me dio Google, donde Google acepta o me da este encargo de que soy una persona que es muy constante dando como ciertos, ciertas pláticas o podcasts o blogs, escribir en mi blog y cosas de ese estilo y compartirlos con la comunidad, pero que también soy experta en esta área muy específica que es Android. Muy bien, nos gustan los Android. Oye Dinora, empezamos por lo primerito, ¿no? Queremos hablar de Women in Tech. En Confío somos una empresa neutral por convicción y queremos promover más a las mujeres en temas de negocios, en temas de tecnología, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, tú que eres parte de Women in Tech. Bueno, dentro de Confío tenemos como muchísimas, muchísimas partes que están enfocadas a tratar de ayudar a la diversidad y es una parte muy, muy padre, ¿no? Como ser mujer y estar en la tecnología, obviamente te vuelve una minoría y esta minoría específicamente de este pequeño género, también nos ha hecho como muy, ha hecho muchas compañías que necesarias para enfocarse a empezar a atacar este problema de la diversidad. Entonces, hay muchísimas asociaciones, hay muchísimas organizaciones sin ánimo de lucro y muchísimas compañías que están tratando de hacer y mejorar todo este problema, este gap que existe actualmente sobre la tecnología y específicamente con las mujeres en esta área. Y cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que buscan estas asociaciones? Pues prácticamente lo que están buscando estas asociaciones es que ese pequeño gap que existe deje de existir o que sea muy, muy corto y también hacer que las mujeres ganen lo mismo que están ganando los hombres y hacer, poner a mujeres en posiciones de liderazgo para que ellas también muestren que lo que están haciendo es increíble y que puedan inspirar a más mujeres y obviamente que esta situación se vuelve una situación de equidad y equitativa para todas las mujeres alrededor de la tecnología. De acuerdo. En algún capítulo de la temporada anterior tuvimos a Lynn, nuestra directora de equipo y como invitada, y ella nos decía que nuestra área de reclutamiento busca que por lo menos haya una mujer en todas las tiernas. Entonces, se vuelve más complicado de buscar impuestos de tecnología, pero es súper relevante para que nosotros como empresa sigamos buscando esa equidad de género. Claro. ¿Cómo le hacemos para que cada vez haya más mujeres en temas de tecnología? Hay un escrito, es todo un estudio sociológico que habla sobre este techo de cristal, ¿no? Y nos explica que a veces a las mujeres es muy difícil acceder como a puestos más altos porque muchas veces estas compañías, instituciones, organizaciones ponen este techo encima de ellas y una de las cosas que comentan es que prácticamente hay como tres pasos, no quiero decir que estos son los tres pasos efectivos que se tienen que hacer, sin embargo, es muy importante tener una identificación del sesgo de género, es decir, tener conocimiento por parte de los individuos, las organizaciones y la sociedad de que existe este problema de género y también hay que dar los primeros pasos para erradicarlo, ¿no? El segundo paso es el aislamiento como de sus causas, ¿qué lo genera? ¿Qué está generando que una compañía o que tu empresa no tenga mujeres liderando ciertas áreas? Y el tercero es la voluntad al cambio. Nosotros necesitamos tener voluntad para tratar de hacer ese cambio. O sea, si no tenemos absolutamente nada de eso, no va a suceder, ¿no? Y la voluntad nos lleva a acciones y una vez que tengamos acciones podemos hacer que este gap en la brecha de género salarial y de puestos, de directivos, etcétera, se disminuya. De acuerdo. Recapitulando, el primer paso es reconocer, el segundo paso es detectar que lo genera y el tercero es tener voluntad para cambiarlo, ¿cierto? Sí. Bueno, eso es del lado de las organizaciones. Si hablamos del lado de las mujeres, ¿cómo podemos empezar a romper ese techo de cristal? Una de las cosas que creo que debemos empezar a atacar del lado de las mujeres es que ya muchísimas mujeres lo están haciendo, ya muchísimas están trabajando todos los días para ser este líder, ¿no? Trabajan todos los días, son comunicativas, son las mujeres que están moviendo el mundo del mañana. Ellas ya están haciendo ese pedazo, ¿no? Solamente necesitamos que obviamente haya este reconocimiento de que hay un problema para que estas mujeres realmente puedan explotar todo su potencial, que ya lo tienen, ya existe, ya lo están haciendo todos los días. Y son estas directoras de marketing, estas son estas directoras de people, nuestras ingenieras de software, nuestra gente en people, son todas estas personas que ya lo están haciendo, ¿no? Son estas mujeres, o sea, realmente ellas ya están haciendo su chamba, que es hacer un gran trabajo y hacerlo bien. Sí. Y también nos toca a nosotras que ya llegamos a un puesto directivo, pues traer a más mujeres, ¿no? Esa sororidad de jalar a más mujeres, capacitarlas, dar ese coaching para empezar a también incrementar el número de mujeres en puestos de liderazgo. Claro. Oye, eso es hablando un poco de Women in Tech, pero si hablamos mucho más de tecnología, ¿cuáles son estas tendencias que ves en 2021, no? Sabemos que 2020 fue un año que revolucionó a los negocios, nos adelantó tres años en términos de digitalización de las pymes. Entonces, ¿cuáles son estas tendencias que ves tú? Bueno, una vez que acabe COVID, que esperemos ya sea este año, no va a parar esta digitalización, ¿no? El punto más grande que las emprendedoras y los emprendedores tienen que estar enfocándose hoy día es tratar de poner su negocio en línea, tratar de moverse, de tener solamente una locación, a tener múltiples lugares para poder ofrecer productos o servicios. Creo que vimos una gran explosión sobre las redes sociales, sobre cómo ahora la gente está vendiendo a través de Facebook, a través de WhatsApp, estamos viendo gente que está vendiendo a través de Instagram, hay mucha gente que abrió sus tiendas en línea, y esto no está parando. Entonces, una de las cosas que tal vez deberíamos empezar a, una vez que ya se dio ese salto de estar ya en Internet, es empezar a verificar si podemos crear o atraer más gente. Está el grupo de personas que ya nos conocen a nuestras empresas. ¿Cómo atraemos a futuros clientes hacia este lado también para que se vuelvan clientes recurrentes de nuestra empresa? Para eso existen, no tenemos que ser unos expertos, hay muchísimos cursos alrededor de Facebook, Facebook tiene su propia escuela en línea que se llama Facebook Blueprint, donde tú puedes ver un curso y entender cómo funcionan las áreas de cómo poner un anuncio en Facebook. Y tú le pones 100, 200 pesos, dependiendo en cuánto quieres gastar, y Facebook te enseña a cómo hacerlo para que sea adecuado para tu sector de mercado. Google también tiene un conjunto de videos, de cursos increíbles, que les vamos a dejar aquí abajo, que incluye desde fundamentos de marketing hasta cómo digitalizar paso a paso tu negocio usando Google Business. Una de las cosas que tal vez va a empezar a florecer muchísimo es el formato en el que nosotros estamos ya no tanto exponiendo a nuestro negocio, sino más bien cómo estamos atendiendo lo que la situación que sucede, la situación de manejo dentro de tu empresa. Es decir, tu contabilidad, cómo manejas las finanzas, cómo te estás comunicando con proveedores, todo eso se va a digitalizar. Y entonces en el momento que nosotros lo hagamos, va a ser muchísimo más fácil si empezamos de una vez. Esto, una vez que acabe COVID, todo esto va a seguir igual. La gente va, ya encontró una comodidad a través del internet. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso y entendamos que entre antes nos subamos, va a ser muchísimo mejor para todas las pibes. De acuerdo. Sí, hablas de dos tendencias muy importantes, ¿no? La primera es el social commerce, ¿no? Cómo no solo utilizar las redes sociales para que te conozcan o para que tus clientes se quejen o te digan cosas que necesitan de ti, ¿no? Sino también para que te compren. Entonces, sí, el social commerce está creciendo enormemente. Y la segunda, la digitalización de toda la administración del negocio. Tanto creemos en eso en Confío, que por eso ahora Gestionix es parte de Confío, ¿no? Este software que le permite a las empresas aumentar su productividad y tener toda su administración del negocio en un solo lugar. Entonces, sí, estos ERPs en la nube tienen esa facilidad, ¿no? ¿Cómo te ofrezco las herramientas para que tu negocio siga creciendo? Oye, ¿qué otra tendencia ves? Creo que una de las tendencias que veo más grandes es que mucha gente va a empezar a tener tiendas en línea. Inclusive restaurantes van a empezar a tener este tipo de cosas. Vamos, para toda la gente que va a, que tiene un restaurante o alguna tienda de comestibles, es un café, etcétera, mucha gente va a empezar a mostrar menús solamente a través de, a través de QRs, como lo hemos estado viendo. Pero ahora van a ser muchísimo más grandes. Va a haber, vas a poder seleccionar y mandar tu orden directo a la, directo a la cocina sin la interacción de un tercero. Ya nada más el mesero llega con tu plato, ¿no? También va a haber una situación muy grande de pagos sin, sin contacto. Es decir, que tú vas a poner tu terminal o vas a pagar a través de un, a través de una página en internet para que ya no tengas que tocar la terminal y no tengas que ver absolutamente nada de eso. Eso va a florecer muchísimo y eso ahorita lo están haciendo los restaurantes, tiendas de autoservicio que son enormes, etcétera, etcétera. Pero esto se va a expandir alrededor de todas, de todas las otras áreas pequeñitas, ¿no? Si tú eres un microempresario o una, una pequeña empresa y recibes tarjeta, ya hay muchísimos, muchísimas otras compañías que te ofrecen este tipo de pago y es muy fácil setearlo en tu, en tu terminal para recibir pagos sin, sin contacto. También obviamente está la, la opción de Banxico de pagar con Kodi, donde pagas con un QR y es súper fácil, ¿no? Esa es también otra de las tendencias que va a estar como muy, muy fuerte en los próximos meses. La gente ya va a empezar a dejar de cargar con su tarjeta para empezar a pagar con su teléfono. Ya lo vimos, ¿no? Acaba de entrar hace un par de semanas Apple Pay. Entonces, es solamente una cuestión de, de, de tiempo para que todo mundo se empiece a migrar a su teléfono y dejar de, y dejar de estar cargando la cartera para pagar. O sea, ya no vas a tener que llevar tu tarjeta a ningún lado. Sí, cada vez más digitalización en, en todos los rubros. Oye, Dino, ¿cuáles son los tres consejos que le darías tú a los empresarios para comenzar o para continuar con la digitalización de sus negocios? Las, tal vez mis tres consejos principales es, investiguen qué funciona para su negocio. Es muy importante entender que tal vez puedes iniciar con una página web y no necesariamente con una aplicación móvil, entender cómo puede ayudarte la tecnología a resolver este tipo de problemas. Y la última es que le pierdas el miedo a todo lo que, lo que hay alrededor. Sé que puede llegar a ser muy, muy abrumador, pero para, para eso existen estos cursos donde nosotros podemos entenderlo de una manera muy, muy sencilla. Sí, de acuerdo. Facebook, LinkedIn, YouTube, Google en general. Tienen sus escuelas, ¿no? Para que utilicen de mejor manera sus herramientas. Exacto. Y son completamente gratis. Sí, exactamente. Y la verdad es que son bastante explicativas, te dan algunas certificaciones. Entonces, tienen desde los muy básicos, ¿no? De cómo crear tus perfiles de empresa hasta ya cómo convertirte en un Google Developer, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de especialización que quieras. Exactamente. Oye, viene en marzo, viene fuerte este hablar de los movimientos de mujeres, de la equidad. Nosotros estamos investigando cómo las empresas que tienen a mujeres en puestos de liderazgo tienen otras habilidades diferentes de las de los hombres complementarios, ¿no? Entonces, tener a mujeres en puestos de liderazgo se convierte en un complemento para las buenas acciones que hacen las empresas, ¿no? Entonces, cómo estas empresas que tienen dentro de sus consejos de administración a mujeres tienen mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿qué asociaciones o qué movimientos ves tú que nuestras empresarias imparables o que nuestras colaboradores que trabajan en empresas que nos escuchan deberían acercarse para cada vez tener más información? Ok. Hay muchísimas, específicamente en el área de la tecnología, hay demasiadas asociaciones. Google tiene Women Touchmakers, que es como esta asociación donde muchas mujeres exponen. Son mujeres pioneras, son mujeres que están dando todos los días aportes a la comunidad y ellas siempre ofrecen feedback sobre cómo estás haciendo las cosas dentro de tu negocio, ¿no? También, obviamente, son súper expertas en sus áreas. Algunas son programadoras, algunas son de diseño, algunas son de marketing, etcétera, etcétera. Y es muy importante que nosotros no le perdamos el ojo a este tipo de asociaciones. Hay un montón de fundaciones para emprendedoras también que nos ayudan, por ejemplo, esta CREA, que son para emprendedoras sociales. También está Fundación Mujeres, que prácticamente ayudan a más mujeres a ser emprendedoras. También está Women Who Code, que es prácticamente una de las asociaciones más grandes a nivel mundial para mujeres en la tecnología que quieren crecer, que quieren dar su primer plática. Mi primera plática fue con Women Who Code y me la dieron sin haber dado ninguna plática anteriormente y fue prácticamente una situación de confianza. Entonces, imagínate, si estas asociaciones abren espacios para más mujeres, más mujeres se van a interesar, van a ser role models, van a crecer con ellas y muchas que quieren emprender un negocio, van a poder emprender un negocio después de ver estas, ¿no? Yo creo que hay un montón. Está también Tecnolatinas, Software Guru, ofrece muchos podcasts y muchos streamings de manera gratuita a estas asociaciones con tal de dar como a conocer todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, realmente es echarse un clavado a este tipo de asociaciones y ver qué ofrecen, porque ellos hacen cursos y hacen estas pláticas y webinars cada mes sin falta, ¿no? Y son en español, son en inglés, son en cualquier idioma que tú te puedas imaginar y son muy padres. Muy bien. Vamos a dejarles en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, una bibliografía de webinars con cursos, asociaciones, para que puedan acercarse a la que más se parezca a los conocimientos que quieran adquirir o a las personas que quieran escuchar y cada vez empapen un poco más de todos estos conocimientos. Perfecto, muchas gracias, Dani. ¿Tienes algo más que quieras agregar? No, creo que solamente que todos construimos el futuro del mañana y el futuro del mañana es diverso y traer a la mesa esta diversidad nos va a hacer crecer tanto como emprendedores, como organizaciones y como empresas, pero sobre todo como individuos. Entonces, es nuestro trabajo también hacerlo todos los días. De acuerdo, de acuerdo. Y este espacio tiene ese objetivo, ¿no? Cómo creamos organizaciones más diversas. Todo el mundo piensa que la diversidad y la inclusión solo se debe trabajar en los grandes corporativos que tienen áreas específicas para eso. Pero el 99% de las unidades económicas de este país son las pymes, ¿no? Entonces, pues, si en las pymes no existe esta diversidad y esta inclusión, entonces realmente no existe México. Exactamente. Dino, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te veremos más adelante dando unos cursos especializados. Tenemos para nuestros clientes asesorías y tenemos webinars y papers. Creamos diferentes documentos para capacitar a nuestros empresarios imparables. Entonces, por favor, acompáñennos a dar estos temas de capacitación. Por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias, Dani. Y gracias a todos por acompañarnos. Esto es Aula Morada a tu Medida. Yo soy Daniela Salgado y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!